La operación de la operación de los gemidos de la competencia se repudió en la operación de los gemidos. La operación de la operación de la operación de las operaciones del guto superior. El equipo social de comandos anfibios, junto a la operación y con el informe de la interpretación de un hombre, se encamará a poder capturar los objetivos que se encuentran a borgo de la unidad mérida. ¡Libre! ¡Livéntese! ¡A la otra clase! ¡Libre! ¡A la otra clase! Los equiparios que tuvimos a realizar el equipo de operaciones especiales, los que se encuentran a los ámbitos, en el territorio nacional, capacitados sin ruido, con una confianza plena para realizar este tipo de ejercicios. El equipo social de comandos anfibios, el equipo social de comandos anfibios, el equipo social de comandos anfibios. Y nosotras, tratamos los objetivos y con una confianza plena de autoridad. Y, al final de su funcionamiento, una gran invitación, con una buena comunicación profesional y con un par de este tipo de enfoque. ¡Hasta la respuesta! ¡Pero, más, más! Gracias, a ver, tenemos los objetivos de la unidad cibernidiana. ¡Hasta la oportunidad! ¡No se puede ir a la zona zona en la zona de africa! ¡No se puede estar en el suggestion de otros dos. ¡No se puede ser en nuestra acreage!